Diputado Federal Ramón Bañales visita al Presidente Municipal de Jesús María. El pasado lunes, el Presidente Municipal de Jesús María, Gilberto López, recibió la visita del Diputado Federal Ramón Bañales. Comenta que desde el inicio de la campaña para la Presidencia Municipal de Jesús María, han tenido acercamientos, ya sea visitas por parte del Diputado o viceversa. El Presidente Municipal, Gilberto López, dice que el motivo principal de la visita es para hacer un gran equipo de trabajo. Para hacer equipo, para trabajar juntos y para ir ubicando también necesidades de nuestros municipios en el distrito. De esta manera hacerles saber las necesidades de los municipios en el distrito para trabajar juntos y lograr proyectos que los beneficien. Además, Gilberto López agrega que ya está en función y que su propuesta de campaña de ser un gobierno cercano a la gente se está cumpliendo. ¿Cómo no? Pues decirles que ya estamos en función, que lo que nosotros estuvimos ofreciendo en nuestra campaña de ser un gobierno más cercano a la gente, lo estamos realizando. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.